Hola, hola, hola amigos, pues bueno, hoy es un gusto estar, lo había prometido en el video de la mañana, que después de la conferencia de prensa de ayer teníamos que equilibrar esa parte y poder escuchar un poquito a un representante del partido de gobierno, en este caso el licenciado José Luis Avendaño, Pepe Avendaño, como todo mundo lo conocemos, hoy fuera de su horario de trabajo, pues viene como militante de Morena y que nos platique un poquito qué es lo que está pasando, cómo están las cosas, hubo señalamientos el día de ayer muy fuertes y bueno, incluso hasta tu servidor ahí me estaban queriendo raspar que ya estaba vendido y que no sé qué, y si te fijas José Luis, pues este espacio siempre ha estado abierto, no es la primera vez, ya ha habido campañas en el 2018 y pues bueno, tú has sido testigo, cuánto cobramos, cómo se cobra y pues qué se puede decir, no, pero bueno, así es esto del abarrote, a veces se gana y a veces también y si como el buen cohetero, si sube, no chiflan y si no sube, también no chiflan. Pero bueno, Pepe, entrando directamente al rano ayer, tuviste la oportunidad de ver la entrevista, de ver esta conferencia de prensa, platícanos un poquito qué está pasando en Morena. Gracias Carlos, primeramente agradecerte la apertura, agradecer a los medios que siempre han estado abiertos, como tú lo dices, al debate, no es parcial en esa situación, yo tengo que reconocerlo, y creo que agradecerle también a quien te sigue en las redes sociales y que la realidad es que hoy en día viene a modificar esa situación, a cambiar el asunto de los medios de comunicación tradicionales y que creo que esa es la parte, después se quejan porque los llamamos conservadores, pero siguen con ese tipo de pensamiento retrógrada, con ese pensamiento conservador, benditas redes sociales, bendito los medios alternativos que han dado voz cuando no se tenía voz. Entonces creo que en esa medida agradecerte y creo que lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, pues es, fíjate que hasta cierto punto es bueno para nuestra sociedad, siempre que exista una voz disidente del gobierno, siempre va a haber esa oportunidad de mejorar y creo que en el debate en la democracia es muy válida la contraparte, el poder estar como oposición, pero lo que sí yo noté ayer y que debemos de señalar es que la oposición tiene que ser responsable de lo que dice, como lo dice y lo que trata de informar. Había acusaciones directas a los servidores de la nación, en este caso, pues bueno, sabemos que tu investidura de 9 a 5 de la tarde, de 9 a 5 de la noche, que las trabajes, pues bueno, eres el responsable de todos ellos, por eso inmediatamente dije, ah, ya sé a quién voy a invitar a la mesa y bueno, agradezco que hayas aceptado. Gracias, independientemente de la investidura que tenemos hoy en día, creo que como ciudadano, sí tenemos que precisar algunas situaciones, ¿no? Lo que estamos viendo es un modelo de gobierno totalmente diferente a lo que tenían ellos, ¿no? Han visto un modelo de gobierno donde ahora los propios ciudadanos fueron los que tomaron la batuta de poder discernir los programas sociales y la entrega de los programas sociales, y no solamente los programas sociales, tú fuiste y has sido testigo que, por ejemplo, en el tema de vacunación, fuimos muy, muy justos al poder decir que aquí todo el mundo se vacunaba en igual de circunstancias. Vaya que, vaya que, hubo quejas de todo el mundo, pero... Ni los ricos, ni los muy poderosos pudieron entrar a vacunarse antes, ¿no? Testigo de ellos. Bueno, y entonces en esa situación está igual todo el planteamiento, ¿no? De todos los programas sociales, la idea era eliminar la burocracia tan lastimosa, porque dentro de esa misma burocracia y los mismos sistemas que ellos habían dejado, porque venimos de un sistema caduco, del sistema neoliberal que ellos eran parte de ese mismo sistema y que estaba todo hecho a la medida para que no se hiciera nada, ¿no? O sea, no podíamos hacer nada si no tenía un proceso burocrático que tenía que pasar. Pero bueno, independientemente de eso, yo ayer escuchaba y veía que, pues bueno, se tiene que tener responsabilidad, no se puede hablar a la ligera. Cuando nosotros fuimos oposición, éramos muy duros con los señalamientos, pero siempre fuimos muy certeros y con argumentos muy sólidos lo que siempre estábamos diciendo. Ayer no les salían ni las cuentas a estas personas, ¿no? O sea, 30 mil años, mil millones, o sea, hacían cifras exosféricas que la verdad lo único que dejaban de ver pues es ese odio a muchos de ellos que se quedaron fuera de la tajada que se tenía del antiguo régimen de gobierno, ¿no? El tema del aeropuerto es un tema que se ha discutido y se ha logrado entender que fue mejor el poder habilitar el Santa Lucía, que ya existía, habilitar más pistas en el Santa Lucía, que ir a destruir un parque natural como era el parque Texcoco, ¿no? Y que era un capricho del gobierno y que tenían que sentarse en esa situación. Voy a irte acotando en los temas para no divagar. Vamos empezando como empezamos ahí en la conferencia de prensa, si me permites. Primeramente fue el señalamiento a los servidores de la Nación, que les llamaron siervos de la Nación. Bueno, siervo es don José María y Morelos. ¿Los servidores de la Nación serán encargados de las elecciones? Claro que no, eso es totalmente mentira, es totalmente absurdo. El INE no desaparece, el INE se modifica y se tiene que modificar. O sea, ¿cuánto gana un funcionario del INE, que era lo que de alguna manera yo les planteé que si estaban de acuerdo en su sueldo? Te aseguro que ni siquiera saben el sueldo, ¿no? Pero más que eso, o sea, imagínate, 100 funcionarios del INE ganan más que los 300 diputados nominales de mayoría. Solamente 100 funcionarios dentro del INE. O sea, es una cantidad... Es una cantidad extrauptosférica insultante a una población que realmente no tenemos para tener esos funcionarios. Yo he sido muy crítico, y ahora que estoy del otro lado también sigo siendo muy crítico. Tenemos que ver el costo-beneficio para la población. ¿Qué beneficio tiene que tengamos funcionarios también pagados con elecciones tan dudosas? Decían que gracias al INE hay democracia y que de alguna manera, pues esos sueldos bien pagados representa que un funcionario no robe. Yo en este momento jalo un poquito tu función de funcionario y te pregunto si tu sueldo es honroso, es decoroso o necesitas esa gran cantidad para hacer bien tu función. Incluso yo creo, y te lo soy sincero, creo que estamos excedidos también en los sueldos. Anteriormente un subdelegado andaba sobre los 130 mil pesos. ¿Eso gana? No, eso no gana. Gano 50 mil pesos menos impuestos. Me vienen tecando como 42 mil pesos. Y lo digo abiertamente y ahí está el asunto. No tengo viáticos. No tengo viáticos y manejo los 15 municipios. ¿El vehículo es personal o es de...? No, hay vehículos propios de la secretaría. ¿Sí? Pero con ese dinero me sobre y me basta para vivir bien y no andar robado. 42 mil pesos, con eso vive un funcionario de nivel intermedio... De segundo nivel en un estado. De segundo nivel en el estado más o menos y pues cubres... Cuando eran 130 mil pesos. ¿Cuánto cubres? 15 municipios. 15 municipios. ¿Igual que un diputado más o menos? ¿Eh? ¿Igual que un diputado? Es la misma circunstancia del distrito, bueno, como estaba anteriormente el distrito. Ahora son... Creo que viene la modificación, pero son los 15 mismos municipios. Bien. Sigamos con el siguiente tema que tocaron. Otra pregunta yo hice ayer. Desafortunadamente, bueno, el espacio no se daba para tener un mejor audio. La siguiente pregunta era porque ellos señalaron, de alguna manera, los ponentes, que no había habido ninguna obra, ningún desarrollo en esta región por parte del partido que está en el gobierno. ¿Qué tienes que decir? Era, este... Se nota que están encapsulados o no sé en qué planeta viven y hacía una presentación, un señalamiento muy, muy lastimoso, sobre todo para los jóvenes. Tenemos una universidad construida de pie a pie en Pajacuarán. Quien ha ido a esa universidad se ha dado cuenta de las características de la universidad. Acabamos de graduar más de 40 alumnos de la universidad de Pajacuarán de médico veterinario. Tenemos la universidad... En eso te acoto, también decían que las universidades... No servían. No servían y que nada más era un nido de ladrones, literal, palabras más, palabras menos, un nido ahí de gente indeseable, decían. Que en el DF habían fracasado y que por eso aquí en la región no estaban funcionando. O sea, es tan lastimoso, por no llamarlo tan burdo, el señalamiento que hacen, cuando yo creo que la trayectoria de las personas nos dice mucho de qué es lo que haces en la vida. El simple hecho de que la doctora Raquel sea la rectora de las universidades Benito Juárez, para mí es garantía de que esas universidades funcionan y funcionan al cine. Quien tenemos el orgullo, la oportunidad de conocer a la doctora Raquel, sabemos que es una mujer honesta, una mujer preparada, que ha dado conferencias a nivel nacional, a nivel internacional, que ha sido investigadora a nivel nacional e internacional, invitada por otras universidades en todo el país para que pueda compartir sus atribuciones como investigadora, pues deja mucho que... ella está al frente de la universidad y los muchachos que hoy salieron y que hoy están estudiando, lo están haciendo con mucha ilusión y le están poniendo todas las ganas porque eran jóvenes que eran relegados de las universidades públicas, ¿no? Porque no había espacios o se creía que no había espacios para que ellos pudieran acceder. Entonces, las universidades aquí en la región son... de verdad han venido a solucionar muchos problemas. Y no lo digo yo, lo podemos revisar si quieren estadísticamente y nos vamos, por ejemplo, al nivel de delincuencia. Cuando nosotros llegamos en el 2018, ¿cuántos jóvenes estaban inmiscuidos? Y hoy se les está dando oportunidad. Los niveles delictivos en Pajacuarán están bajando, están bajando, ¿sí? Y no me digas que tenemos un ejército plantado allá que está confrontando el tema de la inseguridad. No. Lo mismo ahora con la Universidad de Cojumatlán. Esperamos los mismos resultados, ¿no? Entonces, creo que hieren y lastiman a los jóvenes cuando dicen que son universidades que no sirven. Las universidades sirven, tan sirven que tienen un registro y que no iniciaron ahora. Iniciaron desde que éramos un movimiento y que estábamos atizándola en el 2015. Nacen las universidades y nacen con un registro otorgado por la SEP cuando no éramos gobierno. Entonces, pues ellos mismos están diciendo que nos dan un registro cuando ellos eran gobierno, ¿no? Entonces, a ese nivel, a ese calado de desinformación hacia la población es hacia donde quieren llevarlo. En otro tema, también se hablaba del aeropuerto internacional, tanto el Felipe Ángel, que no sirve, dicen, y el aeropuerto internacional de México, comparado con el aeropuerto de Texcoco, que fue, se dice que costó más y que ha costado mucho más y que se pagaban 30 mil años de los funcionarios del sueldo de... De Lorenzo Córdoba, ¿no? De Lorenzo Córdoba. 30 mil años, o sea, bueno, ahí fue cuando no le salió la cuenta al que era, de alguna manera, beneficiado con el aeropuerto de Texcoco. Él trabajaba o tenía los contratos honrosos allá de transporte. De transporte, o sea, es obvio que va a hablar porque fue lastimoso al momento de que les clasuraron sus contratos que eran dañinos para el pueblo, ¿no? Hablando de ese tema, nos planteaba ya al final de la rueda de prensa, si hubiera un debate, ¿estarías dispuesto a debatir? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo creo que eso nutre y nos va a nutrir como sociedad. Siempre el debate y el punto de vista encontrado va a ser un punto de crecimiento para la sociedad. Entonces, no le tenemos miedo al debate. De ahí venimos. Venimos de hacer los señalamientos y de debatir. En el momento que quieran, con quien guste. Hay dos diputados federales, ¿no? En la región. Bueno, te pondría igual con el diputado federal que está con, digamos, con tu misma circunscripción y que de alguna manera, pues, tiene el mismo... debería de tener, por lo menos, el mismo tacto que tú tienes aquí en la región. Tendremos que debatir los puntos de vista y eso es fundamental para la democracia, ¿no? Eso, que sí... y qué bueno, de verdad te lo digo, que se estén programando para que salgan a marchar. Qué bueno que se están organizando, qué bueno que están haciendo ese tipo de situaciones, porque entonces sabrán lo que cuesta una lucha social cuando uno tiene los ideales bien puestos. Sí, sí, en los ideales bien puestos, qué bueno, bienvenido. ¿Habrá una respuesta por parte de Morena? ¿Sabes de algo de esto? De conforme al... no, dentro de Morena se ha diseñado ya, vamos a salir en nuestros tiempos libros, porque bien lo decía el señor, tenemos tiempo libre los funcionarios. Así es. Vamos a salir y sí es cierto. Casualmente estaba ahí un funcionario y fue lo que se dijo. Y es verdad, o sea, eso hay que reconocérselo. Bueno, también nosotros vamos a salir... Por eso acotamos el horario de trabajo en el que está haciendo esta entrevista. Por eso vamos a salir los funcionarios, bueno, quienes estamos en el proyecto, y me incluyo, tendré que volver a tomar el periódico Regeneración y volver a salir casa por casa a informar. Y esa es la tarea que siempre ha hecho Morena y siempre lo vamos a seguir haciendo. O sea, va a salir, regresa Morena casa por casa, regresa... El brigadeo casa... y el informar casa por casa. En estos debates públicos, qué bueno, y si no, tendremos que ir a las colonias a hacer reuniones e informar qué es lo que está haciendo el proyecto de Morena y qué es lo que representa el proyecto de la Cuarta Transformación. Muy bien. Pepe, también se señalaba el día de ayer, no solamente este... pues pareciera que estamos viendo dos Méxicos o dos visiones de México completamente diferentes. ¿Hacia dónde va, en este caso, Morena, ya sin la figura de López Obrador a la cabeza? Y porque hablaban también de reelección y hablaban ayer también que quería, pues, en este tema, en 2024, volver a salir la voz. El presidente, el licenciado Andrés Manuel, es un hombre de principios, es un hombre honesto, es un hombre como cada centenar de años da México, un líder de una calada enorme, un gigante de la política, y él lo ha dicho. Y de la comunicación también, se lo reconozco, es un maestro de la comunicación. Y lo ha dicho, él no va a reelegirse, no va a haber reelección, porque de allá venimos, de la lucha en contra de ese tipo de vicios, ¿no? Y no se va a reelegir si hay un proyecto, y hay un proyecto alternativo de nación que representa en estos momentos el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero que, como él lo dice, tenemos que ser leales a un proyecto, y ese proyecto de la Cuarta Transformación es a volver a la igualdad y la equidad entre la misma población. Me tocó el día de ayer estar en un funeral, y grabar el funeral, documentar un funeral, soy de los pocos fotógrafos que lo hace, pero me tocó también escuchar al final en el mensaje de parte de la iglesia, la invitación a la marcha. Quiero pensar, o no quiero pensar mal, que la iglesia está metida también ya en esto, y eso fue lo que provocó hace muchos años aquella famosa guerra cristera, ahorita recordando a Joselito. ¿Cuál es tu percepción y qué es lo que estás palpando de estos mensajes directamente de la iglesia? Yo más bien no me referiría a la iglesia como todo, ¿no? Hay curas, hay representantes, no solamente de la iglesia católica, sino que obviamente no están de acuerdo, porque también perdieron muchos privilegios, y siguen perdiendo los privilegios que se tenían, ¿no? Entonces, pues se sienten dañados, y obviamente van a salir, y qué bueno, insisto, de verdad, qué bueno que se organicen, qué bueno que estén trabajando, y que traten de informar, pero que eso sí, que informen con veracidad. O sea, por parte del gobierno se va a permitir esta... Toda la... ...esa apertura, no va a haber esa... A partir de la situación de que el representante eclesiástico, representante de alguna iglesia manifieste, es ciudadano como cualquier otro, ¿no? Y te aseguro que hay miles de católicos, miles de cristianos, millones, que ya no entienden... Ayer también me lo comentaban en redes sociales. Ya no les creen, ¿sí? Porque hay que tener un papel de vida, y que tiene que ser intacto, y la verdad es que han dejado mucho que decir también muchos representantes de muchas iglesias, ¿no? Por no señalar a una... Yo soy creyente, soy un hombre de fe, más sin embargo, pues no creo, también creo que la posibilidad de ver, desde otro punto de vista, es válido, ¿no? Y qué bueno que, insisto, que se organicen, pero que informen con veracidad. O sea, cualquiera que hubiera visto el día de ayer las cifras que daban y el manejo de las cifras, sabrán que no tienen ni el mínimo conocimiento de lo que están hablando. Alguien les contó, y van como el teléfono descompuesto, tratando de informar lo que alguien les está diciendo y que realmente no es verdad. Fueron una sarta de mentiras, incluso yo ahí lo comenté, de dónde sacan toda esa capacidad de mentiras, ¿no? Porque tienen una capacidad impresionante para mentir. Eso, hay que decirle. Es decir, ¿están saliendo a la marcha convocada en una plataforma de mentiras? Sí. Si esos son los argumentos, como el que advirtieron ayer, son mentiras. Porque el INE no desaparece. Ese es el primer punto. Quien ha leído la reforma y quien sabe de la reforma del plan B, no desaparece. Se le acota el recurso económico porque no es posible que sigamos teniendo instituciones tan caras, tan caras, cuando tenemos otro tipo de necesidades para nuestra población. Muy bien. ¿Nos puedes explicar en breve qué es lo que sí se va a hacer al INE o se plantea hacer al INE que ha generado que en este caso, como tú les llamas, la oposición o este grupo de PRI, PAN, PRD, y creo que... Son lo mismo. Llámalo como quieras. Conservadores. Pero son lo mismo. Ya no sé de dónde quedó, pero bueno, ¿qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que les está manifestando? Mira, ciertamente el INE es el mismo instituto que les dio a ellos el triunfo de un fraude del 2006. No se nos olvida que estaba basurita, digo... Sí, que Calderón dijo, haya sido como haya sido. Y que estaba el cuñado de Calderón en los planteamientos dentro del sistema del INE y le dieron una presidencia espuria a Felipe Calderón. Pues es obvio que hoy sean los primeros que quieran venir a defender a quien les dio la oportunidad de hacer un mal gobierno. Pero la población, tenemos mucha muy buena memoria, ¿sí? Y más en esta región que fuimos lesionados y seguimos siendo lesionados con sangre. Han muerto familiares, amigos, a partir de una guerra estúpida que provocó ese presidente Espurio y que además su secretario de Seguridad Pública allá está metido en un juicio en Estados Unidos, Genaro Luna, y que sus decisiones de apoyar a un cártel vinieron a afectar la situación. ¿Por qué no lo tocaron, amigo? Ese tema se... ¿Por qué no lo tocan? No, ¿por qué no platicamos de lo que generaba el INE y de las conveniencias que generaba el INE cuando ellos eran gobierno? Pues por eso hoy salen a defender al INE, ¿sí? Porque para que Genaro pudiera hacer lo que estaba haciendo, tenía que tener la bendición del presidente de la República. Y el presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa, venía resultado de un fraude electoral. Es el mismo instituto que vino a vender y avalar una presidencia comprada, como fue la de Peña Nieto, porque aquí mismo en los portales llenamos de dádivas que dieron en el 2012 de la compra. Chivos, puercos, marranos, gallinas, comales, bolsitas, regalaron de todo para comprar la presidencia de la República y además utilizaron los programas sociales que en su momento era Prospera y venía de oportunidades. Utilizaron todo un padrón y un esquema para comprar una presidencia. Bueno, casualmente es lo que te señalan, o sea que estás utilizando los programas sociales, pero ahora al revés. A mí, perdón, perdón, ya estás tomando la mesa. Que no nos digan que somos iguales. Ahí sí no nos pueden comparar. Ya te enchilaste, ya te prendiste. No, pero no nos pueden comparar en ese sentido. A mí, con el primer, el primero, y lo digo con mucho, y ahí les mando el reto, alguna situación donde yo esté involucrado de corrupción, una sola prueba de esa situación, donde yo haya validado algún asunto de corrupción, o que haya utilizado los programas para favorecer a alguno, me voy, y no solamente de Morena, me voy y desaparezco de la faz de la tierra, me dedico a hacer otro tipo de situaciones, porque no son mis ideales. No he luchado toda mi vida, y vaya que estoy, creo, todavía joven, voy a cumplir apenas 40 años de edad, y tengo más de la mitad de mi vida luchando al lado del licenciado Andrés Manuel con un ejemplo de honestidad. Entonces, que no nos quieran comparar, porque aquí, incluso yo en todas las entregas de apoyos sociales, en todas, se los he dicho a los beneficiarios, se los repito, si alguien se atreve a condicionarle su apoyo, inmediatamente hagan la denuncia, porque además, esta administración ya hizo que fuera un delito grave el uso de los programas federales para favorecer a algún candidato o a algún partido político. Muy bien, amigo Pepe, dentro de toda esta rebatinga ayer que se dio, pues sí, faltaba esa parte de que alguien pudiera expresarlo y tener los mismos cuestionamientos que dentro de los compañeros virtieron ayer. ¿Cómo va en este caso Morena a enfrentar si pasa la reforma o no pasa la reforma, o con la presión hacia el INE, de cara ya a una elección el próximo, bueno, este año y el próximo año? Nada más recordar que Morena es el conjunto de los movimientos sociales, ¿no? Las calles son nuestra casa, de ahí nacimos, entonces tendremos que hacerlo como lo hemos hecho hasta ahorita, con el apoyo de los mexicanos. O sea, ¿se cambia el INE o no se cambia el INE? Morena sigue, regresa a casa por casa, regresa a... El INE se va a cambiar, eso es una realidad, se tiene que modificar, ¿sí? La calada de la reforma, esa sí no la sé, porque tendremos que ver hasta dónde llega, ¿no? Pero de que se tiene que, incluso, son hasta... Por eso digo que a veces uno no les quiere decir muchas cosas, pero lo provocan, lo incitan a decir, son incoherentes, por no decirles otra situación, porque hay más de medio centenar de reformas a las leyes secundarias del INE promovidas por ellos mismos, donde ellos mismos están diciendo que hay que cambiar muchas cosas del INE, pero el discurso es poder separar y poder dividir y decir, Morena quiere tocar el INE, Morena nos quiere volver, este... Cuba. Cuba, Venezuela, nos quiere... Ya estamos a... Ayer se hablaba de Cuba. A cuatro años. Y bueno, y en este tema, pues también los médicos cubanos, ¿cómo nos ha ido con este tema de los médicos cubanos? A ver, el tema de los médicos cubanos vienen a suplir las clasas de la deficiencia de la oferta que teníamos para ofrecerle a nuestros médicos. Hay una necesidad, tú vas al hospital regional o ibas al hospital regional y sabías que no había, este, cardiólogos, no había nada, entonces, y no hay cardiólogos la cantidad suficiente para atender a los mexicanos, ¿sí? Y bueno, en este mismo tema, también, pues bueno, sabemos que no todo ha sido fácil y no todas son aciertos. El INSABI, ¿cómo va? Porque de alguna manera todavía no se ve el refuerzo. El INSABI, por ejemplo, en Michoacán, nos tocó lidiar con un gobernador, Pelele, que ahora yo no sé qué está haciendo de gritos, y que no quiso firmar el convenio del INSABI. Eso hay que decirlo con mucha claridad. O sea, Silvano Aureoles Conejo, que hoy está dando gritos allá, que quiere ser candidato, es buen candidato para estar preso también, porque todos los michoacanos, dime un michoacano que de verdad, bueno, nada más los que andan ahí tras de él, pero de la ciudadanía común que no crea que hizo un verdadero desastre de este estado, no quiso firmar el asunto del INSABI. A hoy, con Alfredo Ramírez se ha logrado, y tú ya lo ves, hemos transformado los hospitales civiles en INS-Bienestar. Lo primero que se quitó de esta situación fue la caja. Todo el que vaya al INS-Bienestar no tiene que pagar un solo peso. Estamos garantizando el derecho constitucional que tienen los mexicanos. Muy bien, en este tema, ¿cuándo podremos los michoacanos poder ir al seguro, aún no siendo derechohabientes? Al INS-Bienestar ya puedes acudir. Aquí tenemos la clínica del INS-Bienestar en Villamar. Es para gente que no sea derechohabiente, es para ciudadanos comunes, por llamarlo así, que no tienen seguridad social y pueden acudir ahí. Ahora ya pueden acudir al regional de Zaguayo, que también ya se está transformando INS-Bienestar y vamos por los centros de salud. Para garantizar que se tenga, ese es el proyecto, que se tengan la atención oportuna, preventiva a todos los michoacanos y a todos los mexicanos, pero eso es gracias al juego y a la coordinación entre los niveles de gobierno. Bueno, amigo, pues híjole, el tiempo contigo vuela. Sí, se fue rapidísimo. Son muchos temas. Vamos a ir cerrando un poco. ¿Qué viene? ¿Qué viene para nuestra región como funcionario y, pues bueno, también como activista político? Bueno, déjame decirte, y para que estén tranquilos los conservadores retrógradas de pensamiento arcaico, que salieron, que estén tranquilos. Primero, ya todos los programas sociales se les está entregando tarjeta bancaria, lo que ya no vamos a tener contacto directo con los beneficiarios para que alguien se atreva a irle a acondicionar su apoyo. No, además, hay que nos ayuden a concientizar a toda la población. A ver, es decir, yo recibo adulto mayor, me llega mi tarjeta, no te vuelvo a ver. Solamente cuando tengas que ir a checar la sobrevivencia. Ya no los vamos a tener, como ellos estaban acostumbrados a tenerlos cada dos meses en reuniones y acondicionarles la pensión. Recordemos lo que era oportunidades. Los tenían cada semana barriendo la calle y si no los iban, a las mamás de oportunidades las castigaban y las sacaban del programa. Eso ya no. Hay contralorías, en cada programa instalamos contraloría social. Ciudadanos, y ahí por ahí ellos mismos pueden ser hasta parte de la contraloría social. Que vengan, nos revisen. Yo no le tengo miedo a que ellos le entren a revisar qué estamos haciendo con los programas sociales. O sea, de verdad, para mí mejor, hasta más garantía de decirles, ven que no somos iguales. Los bancos del bienestar, ¿cómo vamos? En esta región privilegiada. Vamos a tener 17 bancos en 15 municipios. Hay quejas de las fichas, que solamente es por ficha. ¿Qué pasa con esto? Lo que estamos haciendo es que al momento de depositar, lo estamos haciendo por letra. Porque tenemos, son 65 mil beneficiarios de los programas en esta región. Entonces, si los depositamos todos el día primero, vamos a tener los 65 mil en el banco, en los bancos queriendo sacar su dinero. Entonces, pues ahora le vamos a ocasionar un problema al banco. Lo que hacemos es dispersar por el apellido. Tú eres de la A y la B y la C, te dispersamos el día primer hábil del mes. Ya directo al banco. Directamente al banco para que tú vayas y si lo ocupas, lo saques. Si no lo ocupas, es una cuenta de ahorro y ahí lo puedes dejar. ¿Puede ser en cualquier banco o solamente el bienestar? Cualquier banco te acepta la tarjeta porque es Mastercard. Nada más que te cobran comisión. En el único que no te van a cobrar comisión, puedes ir al banco de bienestar o puedes ir a Telégrafos. Bueno, ahora se llama Financiera del Bienestar, cambió el nombre, el asunto, de Telégrafos. Y ahí también puedes retirar sin ningún costo, ninguna comisión. Muy bien, Pepe. Pues bueno, de mi parte, creo que ha quedado ahí claro que Morena no va a hacer nada, va a dejar que fluya esta parte. Seguiremos informando. Lo que vamos a salir es a informar. No vamos a romper nada, ni tampoco a decir que no salga a manifestarse. Adelante, que lo hagan. Ahí está la diferencia cuando dicen que queremos un gobierno, que es un dictador. Oye, en Zaguayo, cuando yo fui oposición, en Zaguayo, siendo presidente municipal, el hoy diputado federal, nos mandó quitar de la plaza pública. Que porque Morena no sabía que era Morena, que si vendíamos chiles, que si vendíamos no sé qué. A ese nivel de bofia, lo hizo. Bueno, su personal, porque no fue él, eso también tengo que decir, personal que estaba a cargo de él, fue ahí y nos levantó. Eso sí era cuartar el derecho a la libre agrupación y a la libre expresión. Y ahí tengo el documento, si quieres te lo mando para exigirlo, cuando le pedía, como coordinador de Morena, que nos diera la oportunidad de seguir ejerciendo nuestro derecho a la libre agrupación. En este tema que viene en las reelecciones, ¿estarías dispuesto a un debate ahí con el diputado? Claro, claro, con quien sea. ¿Con quien te ponga? Con quien sea, podemos debatir y podemos llevar a conciliar los puntos de vista. Si ellos tienen la razón, si ellos tienen la aglomentación, que lo ganen en el debate. ¿No? Si nosotros... Si que la ciudadanía decida, ¿no? Al final tú lo dices y muy claro en tus leyes, la mejor opinión es la del ciudadano. Que el ciudadano nos ponga en comparación. Ya podemos decir lo que éramos y lo que somos. Por eso la urgencia de que fuera hoy, porque la gente está fresca con el tema de ayer y te estamos tratando de dar equivalentemente el mismo tiempo, Pepe. No, de verdad, agradecerte y agradecer a las benditas redes sociales, porque esto anteriormente no se podía hacer. No, no, si no paraba la tele no entrabas. Exactamente, entonces, ¿y cómo logramos pasar el cerco informativo? Gracias a las redes sociales. Gracias a ustedes como medios alternativos que nos dieron voz en aquel momento y que creían en esa democracia y siguen creyendo en esa democracia de diversificar la voz y poderle dar la voz a todos los ciudadanos. Claro, aquí lo he dicho y lo dejo abiertamente aquí de manera pública, quien alguien considere que está a la altura para poder venir a debatir, pues organizamos un debate de nivel, ya lo hemos hecho, lo hicimos en el 2018, lo hicimos en el 2014 con los diputados y si alguien quiere debatir y dejamos abierto directamente al diputado federal. A los dos, tenemos dos. Ah, bueno, a los dos. Tenemos dos diputados federales, que sería bueno que nos vengan y nos den su punto de vista y que acepten la crítica de quienes diversificamos su pensamiento, ¿no? De quienes no creemos o disentimos de ese pensamiento y que no es malo. Yo también quiero asegurar que lo que ellos creen no es malo, lo malo es que informen mentiras, lo malo es que traten de malinformar a la población. Muy bien, Pepe, pues ahí está este pronunciamiento. Algo más que quieras compartir, que no consideres que sea importante para todos nuestros amigos que nos están escuchando y que como siempre debo decirle, este medio es plural, no pertenezco a ningún partido político, no me van a ver militando en ningún partido político, no voy a ser candidato de ninguna representación y este medio está abierto para todos los partidos políticos que gusten y acepten las invitaciones, porque también en la elección pasada hubo quienes no se quisieron sentar y pues respetamos esa parte. A final de cuentas es una charla donde nuestras audiencias pues escuchen y desde luego el respeto absoluto para todos y de alguna manera la diferenciación de los puntos de vista, lo que tú estás diciendo y lo que yo de alguna manera asumo y asumo la responsabilidad de lo que digo y desde luego pues el interlocutor también. Gracias, no pues solamente para cerrar agradecerte, decirte que como ciudadano antes que como funcionario creo que nos mantuvimos y seguimos manteniéndonos siendo muy correctos con la ley de no interferir en horarios laborales para poder dar puntos de vista, somos muy institucionales, hemos invitado a todos los representantes de todos los niveles de gobierno y como ciudadano decirte pues que vamos a seguir alzando, es un proyecto por el cual nacimos, un proyecto con el cual trabajamos y donde me inviten a defender el proyecto en el que pertenezco, en el que creo, lo voy a hacer, ¿no? Y lo digo con toda sinceridad. Pues este espacio lo digo públicamente, espero que no sea la última vez, por cuestión de chamba pues has estado bien ocupado, de repente por eso ha costado trabajo que te des ese tiempo, yo creo que ayer que viste la entrevista viste que era necesario que te pudieras acercar. Era la necesidad como ciudadano de venir a expresar también los desacuerdos que tuvimos a pronunciamientos erróneos que estaban haciendo ellos. Y bueno, alusiones personales a tu equipo de trabajo. Sí, que nombraron nada más decirle que yo puedo decir que son jóvenes y personas, ciudadanos nuestros servidores de la nación de primer nivel, pero que también no vamos a encubrir a nadie. Si ellos tienen la prueba de que alguien ha hecho ese tipo de señalamientos, que lo presenten, que lo presenten y tomamos cartas en el asunto. No hay tal evidencia, eso te lo puedo asegurar, no hay tal evidencia en mi persona que pudiéramos que soy el responsable. Finalmente, para que quede claro tu planteamiento, ¿sí a la reforma del INE? Claro, el INE se tiene que modificar. Sí, se toque. Esa es una necesidad. No podemos seguir haciendo este tipo de situaciones donde hay gente que no tiene para comer y hay sueldos extraordinarios como el de Córdoba. Y no es posible que una persona como Córdoba, que se bufó de los indígenas, siga tratando de dirigir un órgano electoral. Se va. Y no porque lo decimos nosotros, porque ya terminó su tiempo con las mismas reglas que ellos pusieron. Se tiene que ir, pero es por las normas que ellos mismos pusieron. Y se tiene que cambiar el INE, se tiene que cambiar. No podemos seguir con un animal de esa calada, con tanto daño que le ha hecho a México en cuestión de finanzas. Pero no es, y que quede muy claro, no es que van a desaparecer la Junta Local aquí como dijeron. Jamás. La Junta Local sigue. Lo que se les quita son los lujos que tienen. No es que los servidores de la nación vayan a ir a sacar la credencial del elector, como lo dijo el empresario. No es cierto. No es cierto. Ellos van a seguir haciéndose cargo de la situación. Lo que no es posible es que el INE funge como juez. Son los mismos. Ellos mismos, ¿qué no se acuerdan? Que también validaron una elección en Zaguayo y que tuvo que venir al tribunal a decirles que habían hecho actos erróneos, que hay actos que no estaban conforme a la ley y le quitaron la candidatura al hoy diputado federal. Y el INE les avaló. Pero aquí también fungimos en una administración, hace dos o tres administraciones, que el INE dijo que era válido y le habían quitado el triunfo de la voluntad a un presidente municipal. Y tuvo que hacerse todo un movimiento social para que regresaran ese triunfo y lo tuvo que hacer el tribunal. Pero el INE, en aquel momento el YEM, que fungía autónomo, había decidido quitarle el triunfo a la voluntad del pueblo. Entonces, por eso tiene que cambiar. Muy bien, Pepe. Pues bueno, siendo justos y equitativos es aproximadamente el mismo tiempo que les brindamos ayer a los interlocutores. Obviamente ellos serán más. Aquí tu representación pues se tocó a ti solito. Y con la participación de mis compañeros pues se llega a esa parte. Nos agarró la noche, mira, nos quedamos bien románticos, bien a media luz. Yo pensé que sí iba a haber la luz aquí, pero bueno, no, nos falló el foquito, no prendió el de alumbrado público. Pero bueno, con mucho gusto, con mucho cariño de poder estar haciendo esto, con mucho cariño hacia mi audiencia, cariño hacia la gente que tenga ese poder, que quien decida ahora sea la gente y que esté enterada y que ellos tomen la decisión si aline o no aline y decida cada quien si van a la marcha, si no van a la marcha, debido ya a las argumentaciones que han podido ser expresadas. Pepe, te agradezco tu tiempo, te agradezco el espacio y este medio estará abierto siempre para cualquier señalamiento, para cualquier punto de vista que quieras vertir en él. Muchísimas gracias, Carlos. Y reiterar mi agradecimiento a las benditas redes sociales y a los medios alternativos. Gracias. Pues bueno, él es el licenciado Pepe Avendaño, ampliamente ya reconocido por todos. Hoy aquí a media luz, medio romanticón que quedó ya el asunto, pero eso fue fuera de causas ajenas a mi voluntad. Ahí está ya, por sí morenito, pues Pepe. Por eso ya me perdí. No, no, eres moreno de corazón. Ah, claro. Ahí estás. Te me perdiste ahora, te me perdiste ahí con la luz, no prendió la luz, fue causa ajena a mi voluntad. Nos agarró un poquito más la noche, pero bueno, agradecerte. Y como siempre lo digo, ya para despedir, la mejor opinión es la tuya, amigo. La mejor opinión es la que tú pongas ahí en los comentarios. Desde luego, siendo respetuosos para todos, también hacia tu servidor y pues puedes comentar dentro de las libertades que te marcan la constitución de que no ofendas a terceras personas o a primeras personas sin los argumentos necesarios, pues aquí estará tu comentario. Pepe, gracias. Saludos a todos amigos. Hoy desde Jiquilpan, Michoacán, con el licenciado Pepe Avendaño, aquí a media luz, mira, bien romántico el asunto. Saludos, vámonos. Hasta la próxima y compártelo, compártelo, compártelo como siempre.